Mientras tú creías que yo no estaba mirando, vi que pegaste con un imán mi dibujo al refrigerador. Por eso de inmediato quise hacer otro. Le diste de comer a un gatito sin hogar. Entonces entendí que a los animales hay que tratarlos con amor y respeto. Preparaste mi pastel favorito especialmente para mí. Así me di cuenta que los pequeños detalles ocultan mucho sentido. Fuiste a visitar a tu amigo enfermo. Y entonces entendí que las personas deben cuidarse mutuamente. No niegas la ayuda a los necesitados. Y comprendí que si tienes tiempo y dinero, hay que ayudar a aquellos que no lo tienen. Tratas con mucho cuidado nuestra casa y a todos los que vivimos aquí. Y entendí que cada persona debe cuidar lo que tiene y lo que quiere. Incluso cuando te sientes mal, continúas cumpliendo con tus obligaciones. Y me di cuenta de lo que significa la responsabilidad. A veces no pudiste contener las lágrimas. Y entendí que en la vida y tristeza y dolor y llorar es normal. Nunca dejas de cuidar de mí. Y yo quise cumplir todas tus expectativas y hacer todo lo posible para que te sientas orgulloso de mí. Mientras tú creías que yo no estaba mirando, aprendí de ti la vida. Tomé tu ejemplo y traté de ser como tú. En lo más profundo de mi alma estaba un pequeño adulto que se decía a sí mismo. Queridos padres, gracias por todo lo que he visto, mientras creían que yo no estaba mirando.